Y caminar aquí, primera vez en mi vida que entro aquí, ¿verdad? ¿Y saben por qué me da cosas? Porque aquí es uno de los puntos más peligrosos. Pues Zapopo ha tenido un gran cambio en seguridad porque antes era un poco inseguro esta zona, de verdad. Pues gracias a Dios ahora las cosas han cambiado. Tenemos que venir acá, tenemos que venir y demostrar con obras qué es lo que queremos y qué es lo que visualizamos para ustedes. Porque cada salvadoreño y salvadoreña se merece vivir mejor. Tenemos que mejorarle las condiciones, pero para eso ustedes todos tenemos que poner de nuestra parte. No pueden faltar las papas, los ganados de yuca. Hola amigos, para aquellos que no nos conocen, yo soy Fran y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno bichos, estamos acá en un lugar, pero primero, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita, vamos a ir a recorrer un lugar que ya lo hemos recorrido en videos anteriores, pero falta eso. Es que hoy nos vamos a ir por este lado de acá, que no lo habíamos recorrido. Y vamos a ir a ver un nuevo complejo que han realizado dentro de acá. Uy, eso está pero chulada. Vamos a poner, tenemos el antes, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le ha quedado? Pues, ¿para qué tanto hablar? Vamos a ver y a recorrer un poco acerca de esta colonia. Y démosle con el video. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos ahora alguien que nos va a acompañar. Mucho gusto. Él es Adolfo Guillén del Canal 3 Mirade a Popa. Así que nosotros acá andamos ahorita viendo cómo está, pues, este lugar. Principalmente el objetivo es ir a recorrer donde dijimos. El complejo. Estuvimos ahorita acá presenciando el inicio de la fiesta, ¿verdad? Lo que es el desfile del correo. Y la mis chiquitita, la presentación de la mis. Y la mis chiquitita que están por ahí, las carrozas de algún lado todavía. Así que vamos a ir a ver. Y aquí nos encontramos en este psicotón. Nos vemos que anda haciendo sus notas también para el canal. Así que. Y dijo que nos iba a acompañar. Así que vamos. Así que vamos a ir a ver, a ver qué hay. Vamos a ir a ver. Está pendiente ahí de la página de Katy Frank. Eso, vamos, vamos. Nosotros ya íbamos recorriendo, pero acá nos dieron refrigerio. Va, ahí está, ve. Ya salió. Ya salió para aquí. Ahí están las muchachas, ve. Las organizadoras. Las organizadoras, ¿verdad? Las directivas de Popocán, una popoc. Nosotros somos los organizadores de la fiesta de Popocán. Ok, entonces aquí estamos con ellas ahorita y nos acaban de dar pancito. Ay, la presidenta. Mucho gusto, de verdad. Está bien bonito, la verdad. Hoy estamos el sábado 28 a las 4 de la tarde. Si ustedes lo pueden perder, es la coronación de mi pequeñita. Y damos inicio a las 4, pero posteriormente a las 9 de la noche, el gran baile con la disco móvil Agnesia. ¿De qué? Vamos a bailar. Pero hoy este evento es directamente de la directiva de Popocán 1, Popoc. Ok, Popocán 1, que quede claro ahí, ¿verdad? Así que aquí están ellas ahorita. Gracias por la invitación, oigan. Gracias. Gracias. Gracias, bueno, vamos a ver. Bueno, mira. Yo como estoy acostumbrado a recorrer colonias desde hace como dos años, pues aquí empezamos a recorrerla. Ay, bien, bien, bien. Se nos perdió. Bueno, ahí se quedó haciendo la nota. Vamos a esperar lo más adelante. Vaya. Entonces vamos acá recorriendo Popocán 1. Y nos vamos a seguir metiendo un poquito, un poquito más. No pienso que lo dejan. ¿Te lo van a comer acá? Sí, vamos a comer el pan. Es un sandwich y una salita. Pues a comer, a comer, bichos. Bueno, así está el rollo ahorita acá. En este lugar, bichos, está súper lleno. Y vamos a ver con qué manos podemos encontrar. Así que, Kay Frank, aquí a Popocán otra vez. Bueno, amigos, ya subimos allá porque la cuesta está algo grande. Venimos a aparecer acá a la escuela. Y que hemos pasado tantas veces con Kay por todos estos lados. Así que vamos a ir a ver más allá. Por aquí anda Kay todavía conmigo. Y bueno, esto es Popotlán. O sea, es bien por las noches, pues yo veo bastante. Las personas acá. Cofuserías y todo lo demás. Las noches. El comercio, ¿ok? El comercio que vive bien fuerte. Aquí, mira, yo digo que en las noches, sí. En las noches vamos a ver un segmento nosotros. Tira a visitar así, colonia. Vamos a ver, así a probar, a comer, cabal. Para poder observar todo lo que ellos, las noches. Para observar todo lo que nos, nos pueden mostrar, pues. Andamos en una de las colonias que grabamos hace dos años. Dos años, ¿no? Sí, dos años que grabamos por acá. Y caminar aquí. Después de eso. Caminar aquí. Ah, hasta un tabler ahí abajo, mira. Tiendas por un lado. Sí. A ver. Caminar aquí antes que era horrible. Sí, a ver. Peligrosísimo caminar por estas calles de Popotlán. Y pues, ahora puedes ver sus habitantes. Prácticamente andan bien felices, tranquilos. Salen a estas horas a comer, a caminar por sus colonias. Y hoy no hay límites. Imagina que hoy hasta más comercio hay. Sí, hasta más comercio hay. No hay límites. Así que vamos a pasar por unos lugares que eran bien yucas, que le vi en el mercadito. Así que. Pero estaba corriendo. Pues sí. Bueno, ya perdieron el ritmo, ¿verdad? Sí, de caminar. Bueno, ya lo perdiste. Bueno, miren, aquí viene la 38C, ¿verdad? Esta ruta va para Metro Centro, ¿verdad? Vienen los carritos. Bueno, vamos a ver un poquito más arribita. Y mostrarles este lugar. Así que, sigamos con el video. Bueno, estamos aquí en uno de los lugares bien pesaditos antes. Miren, este es el mercadito. De Popotlán. Así que. Es uno de los lugares que anteriormente, pues. Pasamos hace como dos años acá. Y ya estaba tranquilo. Así que este es el mercadito ahorita. Del famoso Popotlán. Entrar por estos lugares, recorrer estos pasillos, bichos. Asustaban antes. Pero hoy. Ya no, pues. Pero vamos. Aprovechando, ¿verdad? Que vamos a. A estos lugares. Y el objetivo del video. A ver, ¿cómo han hecho, verdad? Este nuevo complejo. O polideportivo. Como se le quiera llamar. Y así observar cómo ha cambiado este lugar. Más con eso que han hecho. Les ha dado más vistosidad a la colonia. Así que, bueno. Vamos a aparecer hasta allá abajo, bicho. Porque. Para que ustedes vean a detalle el lugar. Así que. Vémosle. Bueno. Y hemos llegado. Ni siquiera se conoce que estemos en Popotlán. No parece que. Vamos a hacer algo. Voy a poner una toma. De cómo estaba antes. Y ahora vean cómo está. No, está bien. O sea, sorprendente venir a. Nuevamente. Me sorprende, la verdad. Porque. Igual yo vine cuando estaba. Haciéndola. Y ahora. Parece otra. Pero vi una cancha. ¿Te acuerdas? Sí. Aquí vi una cancha. Y esa cancha estaba súper descuidada. Y de hecho. De estas. De estos lugares así. La persona que nos dio el turno. Nos mencionaba que aquí habían. Pasaban aquí en carros. Y de repente. Paz, 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 paz. Y todo eso. Sí. Y esta es su vida. Donde viene el bus. ¿Ves? Donde viene el bus. Hasta. Eso era horrible. O sea. Porque atentaban contra tu vida. Pero ahora. Mira. Mira que calmado está. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vemos. Bueno. Ok. Ya entramos. ¿Qué opinas? No. Está súper chulo. Ey. Te pega bien bonito. El foco. Te ves cabalito. Mira. ¿Verdad? Sí. Te viene ahí chiva. Ay. Gracias. Bueno. Bueno. Aquí estamos. Ya estamos acá. Como dice. Salón. Mucho. Músico. Amorización. Cachos comunitarios. Cachos. 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 Pista atlética. Cachos. Y área de ejercicio. Ok. O sea que. Esta colonia se ha robado chow. Ah. ¿Verdad? Conoce. Ahí donde vivimos. Va un complejo así. ¿Y qué hay? Entremos. Entremos. Mira. Sí. Ahí donde. Mira. Las personas se pueden venir a degustar tranquilos su comida. Acá. Tiene su aire de basura. Oigan bien. Te hagan cuidado. La basura es su lugar. Y. Venimos entrando todavía aún más. Es que mira. Me parece increíble ver que esta cancha era. Testigo de situaciones que antes ocurrieron. Y que ahora. Y ahora ver tanto niño. O sea. Tanto niño así. Sí. Los han pegado. Eh. Cuida muy las cosas. Sí. Tienen que cuidar las cosas. Pues porque esto no. No tiene ni tres meses. Pero sí. Mira. Qué bonito. O sea. Y esta grama todavía se está pegando. Fíjate. Pero como. Creo que las personas querían utilizarla ya. Ey. Qué genial que hay. Ahí está. O sea. Esta siempre quedó como cancha. Sí. Esta siempre quedó como cancha. Pero era una cancha. Si vos te acordás. Con el lado. El monte bien alto. Y todo lo demás. Pues. Descuidado. Y ahora poder ver vos que. Es otro nivel. Así que bichos. Vamos. A ir por este lado. La cancha de básquet. De fútbol. Los juegos que hay que están aquí a este lado. Y los vamos a dejar con unas tomas también. Porque. Está bonito. Así que. Ok. Tapame la camarita. ¡Suscríbete al canal! 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 yuca, los churritos al otro lado también, los juguetes, los dulces, las maquinitas y el famoso businito vamos a tener su precio y vamos a ver cuánto que valen las ruedas pero en lugares pequeños si te das cuenta pero adecuado verdad para las ruedas que han colocado está bien vamos a ver